Dice que el día de ayer se dio a conocer que en el Centro Federal de Readaptación Social que está allá en Michapa, encontraron a una persona muerta, una mujer evidentemente que son las únicas internas que hay. Las autoridades informaron que fue la noche del miércoles casi a las once de la noche cuando en este Centro Federal de Readaptación Social número dieciséis, femenil CPS le llaman, CPS Femenil Morelos ubicado justamente en Michapa, municipio de Coatlán del Río encontraron a una persona del sexo femenino sin vida por posible asfixia por suspensión esto fue al interior del módulo dos, pabellón uno de la estancia seis las autoridades identificaron a la mujer como Yasmín no se dio a conocer su edad ni el delito por el cual estaba siendo procesada o si ya había sido sentenciada las autoridades dijeron que tenía una lesión en el cuello y desde ese momento, ya prácticamente la madrugada de ayer estuvieron recogiendo indicios para realizar la investigación por lo pronto, esta mujer de nombre Yasmín aparentemente pues se suicidó en el ceferezo de Michapa ceferezo femenil allá en Coatlán del Río o si ya no CHARACON ya no, ya no, ya no, ya no, ya noantly las juanís Gracias.